ah señores aquí nos vamos señores al multijugador y en una multijugador no vamos a jugar esta madre de las campañas se saben de las a ver estará no no está güey yo pensaba que si estaba esa madre güey vamos dale 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 ahí está ahí está ahí saltarme pinche tarma mueve este pendejo pero muévasse güey no se quede ahí viéndome va bastante en las casas vamos mata matalos a todos vamos a ver esta madre de la armería vamos a ver no 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 Ah, con que de hielo, puro Racket Nuncher, puro Racket Nuncher, señores, está chido, ya me pasamos para la siguiente parte, cuatro thank yous, bien, algo de nivel, las misiones remake están buenas, hay que decir, están buenas, nada más que todos ofrecen buenas recompensas, güey, con tal que sí, eso es algo bueno, que mínimo sí tienen que las misiones, 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 digamos, canon, canon, a ver, lo de acá arriba sí está, ah, no está, güey, no está lo de aquí de sacar un montón de puntitos, güey. El oso de Fio va muy bien. Kessie 2. Kessie 2. Kessie 2. Aquí nomás te quedas, güey, y los destruís bien rápido, güey, mínimo le respetaron que esas madres las pudieras destruir, güey, las de la orilla. Ah, también dejaron eso de que puedes agarrar las armas cuando acaba la misión, eh, eso está interesante, güey, hay que decirlo. Eso sí está chido, güey. Que lo hayan dejado. Muy bien. Muy god esa parte. De eso no me quejo, eh. De eso sí no me quejo, señores. ¿Por qué compro acá todos muslitos? Porque vamos a ocupar unos buenos rights cuando lleguen los componentes de nivel 5 y 6, güey. La Midori chafa, güey. El güey tiene un Naka chiquita. Ah, no mames, por esa HMT de verdad, güey. No mames. Es HMT de la mierda, güey. Ya, dos nuevas fases, señores. Listo. Eh, señores. Se me abrió un nuevo modo, eh. Eh, señores. No hay más que decir. Hasta luego. Bye. La Midori. Me abrió un nuevo modo, eh.